¿Por qué no dejas de hablar? No te estoy escuchando Te imagino el mar Y yo me estoy bañando Porque yo quiero crecer en ti Y sentir contigo Tan cerca y no darte amor Yo no lo consigo Tengo tanto, tanto amor Aquí estoy esperando Tanto, tanto amor Lo estoy disimulando Me vale cualquier lugar Pero démonos brisa Tanto, tanto amor Ya no hay quien lo resista Pero yo quiero crecer en ti Y sentir contigo Tan cerca y no me dejas amor Yo no lo consigo Y tengo Aquí estoy esperando Lo estoy disimulando Lo estoy disimulando Tan cerca y no me dejas amor Tan cerca y no me dejas amor Pero yo Aquí estoy esperando Aquí estoy esperando Lo estoy disimulando Tan cerca y no me dejas amor Tan cerca y no me dejas amor Tan cerca y no me dejas amor Tengo tanto, tanto amor Tengo tanto, tanto amor Gracias por ver el video